Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Tres de la tarde con veintiún minutos Confirmamos en Hable como habla Vespertino Convocatoria al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Se les ha convocado para el día jueves a las ocho treinta de la mañana Para conocer las cuatro solicitudes de extradición y designar los jueces Los cuales estarán a cargo de la determinación de la solicitud de extradición si procede o no procede Mucha atención a este informe de último momento Luego de haber recibido a través de la Cancillería Hondureña formal petición De cuatro solicitudes de extradición De inmediato el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Han sido convocados para mañana jueves a partir de las ocho treinta de la mañana Donde se estará designando el juez que conocerá precisamente estas extradiciones Damos lectura nuevamente a este Twitter Que hace unos instantes posteaba la Cancillería Hondureña La Cancillería informa al pueblo hondureño que ha enviado a la Corte Suprema de Justicia La solicitud oficial de los Estados Unidos de América De arresto provisional para la extradición de cuatro ciudadanos hondureños No se brindan nombres por razones de seguridad Es lo que posteaban en sus redes sociales Las autoridades de la Cancillería Hondureña Pero confirmamos a esta hora Que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Designará mañana al juez que estaría dándola a conocer O dando a conocer las resoluciones en cuanto a estas nuevas cuatro solicitudes De extradición A reunión mañana, Ariela, para definir el juez que va a conocer esta causa Entonces mañana vamos a conocer Quienes son los que tienen orden de extradición Automáticamente se apertura un folder de papel de manila Que es enviado, ahí se remite el texto El texto son como cuatro o cinco líneas Ahí solo se detalla el porqué, las acusaciones y el nombre de la persona Como ahora el procedimiento es completamente diferente Creeríamos que la Policía Nacional a esta hora Quizá ya tiene un seguimiento y ubicación de estas cuatro personas Ya los tienen sitiados pero mañana tendríamos que conocer Mañana tendríamos que conocerlos porque si dan a conocer los nombres Que no creo que lo hagan por el procedimiento legal Y por cuestiones de seguridad del Estado Pero de dar a conocer o trascender los nombres de estas personas Para evitar la fuga tendrían que ser detenidos en las próximas horas Porque si no, lo que estaría ocasionando la Cancillería Hondureña Es alertarlos y que se fuguen Y el objetivo de cumplir el procedimiento Y la secretividad de estos casos es precisamente para que no huyan O depende de quien sea, ¿verdad? A ver, quizás hay que avisarle Pues sí, por eso te digo Depende de quien sea Bueno, vamos a estar pendientes mañana sobre este tema De las extradiciones y la sesión del Pleno De la Corte Suprema de Justicia Antes de avanzar en otro tema, Mariela Solo quiero mostrarle la cuenta de las redes sociales De gobernación, justicia y descentralización Porque hace unos minutos Se ha hecho la juramentación de varios gobernadores